Por los aires en la portería norte, viene América, Michael Rankel, viene Torres, Marlon, la bola gira, a Zuluaga toca el palo, vino, vino, ¡Gol de América! El primero de Michael, ¡Gol de América! ¡Gol de América! Aprovecha ese rebote, en un entrevero del cobro de tiro de esquina, Sierra que mete el cabezazo, Zuluaga que participa, y Michael apenas la toca con la complicidad de Jerez y el defensor, que terminan acomodando el balón en la portería de Alianza Petrolera, todo el toque para todo un gol que se marca a favor de la América, Carlos, ¡Gol de América, 1 por 0! ¡Qué pasividad, ¿no? ¡Qué pasividad la de Alianza Petrolera! Y al final, el que habilita a Rangel es Palacios, tratando de rechazar, el 2 de Alianza Petrolera le da un puntacito y lo deja listo. Pero antes, cómodo el cabezazo de Carlos Sierra, con el de la baja. Viene ganando la pelota de Alianza Petrolera, cambiando el arquero, gane, se atajan, 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 se atajan. ¡Gol! ¡No! ¡Gol de América! Insistió Sierra. Jerez se la jugó toda. Pero en el corazón escarlata un grito de gol en la portería. De alianza petrolera imposible ya para el golero. Sierra la intentó. Jerez dijo que no. La soltó y Sierra dijo, por aquí es el camino. De la gloria el gol. América la mecha tiene dos. Alianza 0 Carlos Antonio. Eures por el canal que todos queremos. El gol tranquilizador. La pipa de oxígeno. Porque estaba encima Alianza Petrolera. Y había hecho méritos para igualar. Otra cosa que carece de profundidad. Otra cosa que no tira el arco. Pero tenía la pelota. Recostaba a la América. Le generaba sensaciones de riesgo. Lo asó. Se cobró el número 21. Número 21. Agarró penal a favor de Alianza Petrolera. Sujetaron. Lo señala de inmediato. El rechazo americano a cinco minutos del pitazo final. Creo que al que agarraron fue a Jason Paracios. Se había demorado mucho. Mucho. Porque ya habíamos visto jugadas parecidas a esta. Marlon no quiere dar el pecho. La cara a esa amarilla. No. Marlon no quiere dar el pecho. No. 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 Clarísimo Tan claro como dos más que se dieron Y que el árbitro no pitó Que le quita calificación Porque él dio patente Para que todo el mundo le alegara en el partido John Vasquez Este hombre fue de los que más protestó Y de los que más habló con el árbitro Cobro que viene Se aproxima De Alianza Petrolera de tiro penal John Vasquez Bien pegadita al palo Neto Volpi al otro costado Y descuenta Alianza Petrolera Que tiene uno América tiene dos Carlos Andorio Wines Por el canal que todos queremos Buena técnica Muy buena técnica Aplica a superficie de contacto interna Pone contra el palo de la mano izquierda Previo saltico Pero mire Una cosa es sancionar la pena máxima Cuando estamos al minuto ocho Cuando estamos al minuto ocho